Hola a todos, mi nombre Antonio, y hoy estoy aquí para hablar un poco del curso Epoxy Master Lite, e imagino que si estás viendo este video es porque te interesa este curso y quieres más información sobre él, y en ese caso, has venido al lugar correcto, porque en este video, te diré todo lo que necesitas saber antes de comprar el curso. Así que quédate hasta el final del video, y si este video te ayuda, regístrate en el canal y deja que el tuyo te guste. Así que hoy voy a compartir aquí con usted, información muy importante que usted necesita saber acerca de los cursos Epoxy Master Lite, pero primero, tengo una alerta muy importante para darle, si usted realmente va a comprar el curso, asegúrese de estar en el sitio web oficial, para no correr el riesgo de comprar el curso en un sitio web que no sea el del productor y terminar cayendo en una estafa, y para ayudar a usted y evitar que esto suceda puse el enlace del sitio web oficial aquí. Abajo, en la descripción del video, voy a dejar también en los comentarios fijado. Y usted debe preguntarse si el curso, Epoxy Master Lite, es bueno, y si realmente vale la pena, y mi respuesta es sí. Puedo decirte que el curso es genial, porque te enseñará a aumentar los beneficios de tu negocio o proyecto con la resina Epoxy de forma fácil y práctica, incluso si tienes poco presupuesto, ya que aprenderás a hacerlo todo con materiales asequibles y herramientas caseras. Además, usted aprenderá a calcular las proporciones exactas para que no haya desperdicio, aprenderá a crear sus propios moldes de trabajo, aprenderá sobre el uso de pigmentos y la manipulación de la resina a los efectos, también aprenderá el método secreto de ahorro de resina, como dar acabados profesionales, además de aprender a vender su trabajo en línea y muchas otras cosas. En otras palabras, si usted es una persona que no tiene muchos recursos financieros, todavía no tiene conocimiento de cómo trabajar con resina y quiere aprender, o ya sabe cómo trabajar con resina pero quiere perfeccionarse y hacer un buen dinero con su trabajo, necesita este curso. El curso, Epoxy Master Lite, es uno de los cursos más buscados de 2022 por ser el mejor curso de arte en resina Epoxy actualmente, por tratarse de un curso completo que realmente te enseñará lo que promete, y por lo tanto, tiene una gran evaluación en el mercado con muchos testimonios de los estudiantes satisfechos que hoy están haciendo un gran dinero con los trabajos de resina Epoxy que han aprendido en el curso. Al adquirir el curso tendrás acceso inmediato para comenzar a aprender y poner en práctica todo lo que se enseña, y comenzar a lucrar mucho con tu trabajo, pero en caso de no identificarte con el curso, usted tiene hasta 7 días para solicitar el reembolso que su dinero se devuelve autópticamente, y al finalizar el curso, recibirá un certificado de finalización para usar como desee. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios que voy a responder. Acceda al enlace en la descripción y adquiera ya, para comenzar a facturar mucho con resina Epoxy.